Hola, soy Oriñi y aquí estoy con F1 Manager 23 y el equipo Aston Martin de la primera Azerbaiyán. Llegamos con mejoras. Coche de Stroll tendremos alerón delantero, alerón trasero, fondo plano nuevos. A ese fondo plano no le llega mucho aire, que tendrá esos y los alerones. A ver qué impulso nos da. Todavía queda una mejora más. Bueno, es carrera de sprint, por lo menos tenemos unos primeros libres. Stroll decimoprimero, el decimopuerto, Groucheri tiene peores piezas de ese accidente que hubo en el otro gran premio. Estamos en la quali para esa sprint, quinto séptimos en Q2. No es mala opción. Las piezas de Stroll, que son las primeras unidades de cada una, están un poquito ya tocadas, pero las vamos a aguantar. No hay dudas, porque podría ser una buena opción cambiarlas por el hecho de que va a llevar aquí más mejora que Purchaire, pero bueno. Purchaire las tiene prácticamente nuevas que las tuvo que poner en el gran primer pasado. Bueno, no son malas las configuraciones con un solo libre. Queda un poco fea la tracción para Stroll, pero una pena, porque el último toque que hicimos nos puso todo en óptimo quitando la tracción. Algo más desigual, un poquito, pero bueno, bastante decimopuerto. Son unos libres que siempre es más complicado. Necesitamos un poquito mejorar las confianzas, las hemos mejorado bastante con Q1-Q2. Pero vamos a Q3. Vamos a ver qué tenemos que ponerlo. Vamos a ver, es muy fuerte. Se ha ido un reculte, se ha entrado. Vamos a ver qué tenemos que ponerlo al menos. Bueno, esto nos va a tener bastante aire limpio. Un chile también. Ahora en esta primera vuelta nunca hay un problema de tráfico con Q3, que sale de todo el mundo. A suerte de que hay alguno que salga un poco a desmano de Stroll. Para esa primera vuelta, ese primer tiempo... ¡Uff! Lejísimos. Se ha ido a un segundo de Leclerc. Se ha quedado lejos. Esto en las tres décimas de Leclerc. No es mal tiempo. El chile antes se va al último puesto, al décimo. Tan fuertes los McLare, que casi estuvieron a punto de meter dos coches. Y estos son los que pueden luego molestar. Vamos a meter a Q3 aquí. Vamos a ver si así evitamos temas de tráfico. Que Garly va en vuelta y nos va a adelantar al final a Stroll y nos va a molestar. Q3 no va a tener problemas. Bueno mira, Garly no sabe que estaba en vuelta tampoco. No mejora Stroll, mejora a Q3. No sé si tiene que mejorar. Stroll tampoco mejora en el segundo. Q3 mejora muy poquito. Le vale para mejorar a Gasly y a Okun, aunque luego Gasly mejora y esto se queda quinto. Se ha colado, bueno, por los dos Ferrari que están fuertes. Verstappen y Pérez. Uno de los Mercedes. El otro, ¿no? Norris muy arriba, como digo, y Pucherén quizá más atrás de lo esperado. Al no activar ese fondo plano también se nota, ¿no? Y también en circuitos urbanos estoy viendo que se nota mucho el piloto. O sea, ya se notó mucho en... creo que fue en Arabia Saudí, ¿no? Y aquí también y Pucherén ahí se nota que no va tan fuerte. No va tan fuerte. Bueno, ahora tenemos... Libres 2. Y luego ya vemos con la sprint y esto. Aquí lo que vamos a hacer ahora es volver a cambiar las piezas de... Ya veremos si metemos las mejores piezas. Ya metamos las mejores piezas con esto. En unas piezas nuevas. Y aquí eso sí, vamos a ese motor al derecho. Vamos a ver si también se ha tocado. Y la caja de cambios se puede llegar a exprimir. No la he exprimido más. Vamos a exprimirla. Esperamos que no se quede tirado. Pero es que estos libres, ya digo, estos libres me sobran. Este libre 2 no vale para absolutamente nada. Porque no podemos prácticamente tocar nada. O sea, aquí solo podemos manejar esto. Bueno, aquí sí podríamos intentar algo. Por ver cómo... Sobre todo mejorar un poquito aquí. A ver si podemos tocar esto. Entonces sí vamos a intentar. Pero aquí no vamos a poder hacer nada. Porque lo que tocamos lo que tocamos lo que vamos a romper. Por intentar mejorar algo que vamos a conseguir. Así que... Un poco para... Para mejorar el conocimiento de las piezas. Obviamente se nota. Aquí un fondo plano más que este. Y hay un poquito de adaptación a la pista que es baja. Así que nada. Vamos con estos libres 2. Ahora para el sprint y la carrera. Bueno, vamos con la sprint. En esos libres 2. Pues... Nuestro octavo. Y el pobre Pulcheri con esa caja de camion. Más derecha. Último. Bastante lejos. Pero ha conseguido... Poner unos reglajes... Muy buenos. Sería válido. Así que nada. Ponemos piezas nuevas. Esa caja de camion ya. Ahí ya. Sí que se queda... Ya para la nada. Vale. Y bueno. Stroll. Pues no sé qué hacer. Creo que vamos a ir con piezas nuevas. Quizá el motor se pueda seguir usando y demás. Creo que tenemos todavía en el umbral de que hayamos perdido ahí. Tema. El medio parece que sobra. Sí, sí. El medio parece que sobra. Vamos a ir con un blando. Vamos a ir con un blando porque... Me parece que va a aguantar bastante bien. Estas 17 vueltas. Y bueno. Vamos a ir con stroke. Creo que puede tener opciones de... Pelear un poquito por el podio, quizá. Vamos a ir con la sprint como un carrera. La sprint de hoy. Es el momento de la sprint de aquí, en Bakú. Acá hay un medio. Hay otro medio. Apagan las luces y allá vamos. Y un duro rush. Bueno, 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 bueno. Stroll. Atacando. Y porcha aire. Tiene aquí mucho... Pero util coche. Es que quizá puedan entrar. A ver si es medio. Pero es que Stroll... Si es que claro que está en IP. Es que... Uff. Eh... Venga. Bueno. Vete normal. Con esto controlado. Nos centramos en Stroll. Es Equita Pérez. Próximo. Es Russell con esos oscuros. Que ha puesto para la sprint. Extraña elección. La zona del castillo. Complicado. Que no te hay que adelantar. Pero hay que prepararlo para la recta. Pegaditos aquí. Acá que va a perder velocidad. No ha habido suficiente. Para la zona más lenta. Vuelve a apretar. Y lo consigue. Buen trabajo. Seguirá pegándose con Norris. Mira ya. También adelantando. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a encontrar también esto. A ver si también puede abrir Gap. Con... Con Russell. Una vez ha escapado a Leclerc y Verstappen. Verstappen con el medio. Si está teniendo ritmo. Ya que ya está en temperatura. Andera roja. Paso. Veamos la repetición. Ahí el Haas. Es el otro Haas. Hay los que han venido por detrás. Y eso no va a ayudar así. Vale brao. Bueno. Pues vamos a meter nuevo. Ahora el problema es que todo el mundo. Va a tener. Un. Un. Es que no tenemos nuevo. A ver. Quizá por eso. Nos están poniendo. Nos están poniendo. También. Pues no tenemos nuevos. Solo tenemos un nuevo. Tema de un. Noventa y cuatro. Noventa y tres. Pues este. Bueno. Pues lo que tenemos. Lo que tenemos. Vamos. Y quizá por eso haya tanta variedad. Lo más caro. Yo creo que todos van a encontrar. El tema es quién tiene blandos nuevos. Quién no. A ver. Estapen tiene los nuevos. Claro. Todos los que no tenían. Ese neumático. Es que suerte han tenido. Bueno. Vamos un poquito a centrarnos. O sea que no he puesto nada de esto. Este sí está. Ah. Porque el otro lo habíamos bajado ya. Eh. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. Un neumático. Lo que le creer. A ver. Lo que voy a aguantar. Bueno. Diferencias. Pueden ser claves. Bueno. Como se nos van. Tienen mucha más velocidad. Vamos. Vamos a ir apretando. Un poquito a Russell. Claro. A nadie hay de res. Bueno. Se ha pegado ya. Vale. Esto en media. Vale. Vamos allá. Vale. 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 Bueno, vamos a ir a... Me ha chocado. Acidente de coche. Es otra bandera. ¡Increíble! ¿Qué es eso? ¿Ha hecho una TASPA ahí? Impresante. Bueno, ¿cómo está la siguiente entrada esta sprint? Seguimos. Cuartos y quintos. Cambiamos a este que está... Bueno, para la carrera estamos sin plan 2. Va a haber que ir con medio duro porque estamos sin plan. O sea, esto es que es un poco trágico. Un poco trágico, pero tiene que ser así. O sea, esta sprint es lo que hay. Bueno, pues podríamos hacer un último steam... Pero es que claro, creo que va a haber que intentar una parada medio duro que va a ser un desastre. Un desastre. Un desastre. Justo siempre cuando cambiemos. Volvemos a comenzar de nuevo esta sprint. Cuando cambiamos el ritmo... Se conoce la bandera roja. Este vuelve a apretar. Está con todo. Esto... Bueno, vamos a dejarlo normal. Bueno, ¿quién está por delante? Russell. A ver, esta sprint ya como... La equilera a postular. Vale. Vamos. Vamos a verlo desde aquí. Me salió mejor por Chaire que ahora. Stroll. Que lo volvá. Pues Stroll. Ojo. Que sorprende a... Ah, no. Sorprende. Volve a recuperar una plaza que había perdido. No, estaba corta. Otro accidente. Pero ¿qué está pasando en esta sprint? No, ¿cómo? No, no. No, no. No, no. Hola, hola. ¿Qué ha preparado? Pues si no hay bandera... ...o coche de seguridad. No hay bandera amarilla. Russell con poco ritmo. Y si, muy poco ritmo de Russell. No sé si tiene algún problema. Pero ahí se ha recuperado. Lo tenemos casi pasado. Se tiene muy pocos ritmos. ojo esto también fuerte aunque le quiero tener algo más final vamos a ver si si controlamos un poquito los ferrari se están quedando sin ritmo estrolla por verstappen se crece en el rs mucho movimiento de verstappen ojo hasta apurada ya aguanta el holandés, pero bueno, el troll está tremendo la cosa es que aguante caramba, esta peli volverá a adelantar y se tirarán así pero bueno, si ojalá, es que se tiren así sería buena la señal que está peleando por delante verstappen se pone primero leclerc con mucha goma, mucha goma, está detrás de pulchere, pero tiene mucha goma esto se puede colocar primero y verstappen vuelve a recuperar la posición esto es muy pegado no le pasa, pulchere está formando un tren y puede sufrir al final los ferrari muy pegados esto es el primero con un huequito tres vueltas voy a echar el cuarto ahora y ahí se está apretando, ahora le quede, tiene goma tiene goma y va a apretar tiene goma y va a apretar tiene goma y va a apretar y va a apretar verstappen con DRS se acaba el DRS, aguanta no aguanta Stroll le tira el coche le tira el coche a Russell tremendamente apretar aire ha estado muy blandito aquí no aguanta Stroll pero vamos a ir a por todas las puertas se intenta abrir tiene más velocidad segundo tremendamente se ha quedado las puertas se ha quedado las puertas se ha quedado las puertas Buena sprint buena sprint buena carrera segundo Stroll que suma 7 puntitos sumamos 4 con Pucheri que van a ser casi más que los que vayamos sumando hasta ahora bien, el campeonato vamos a ver la estrategia de carrera que lo tenemos complicado con el tema de los neumáticos ¿por qué? porque no tenemos blandos vamos a meter un medio y esto hasta donde se puede estirar bueno deberíamos salir con un blando no pasa que vamos a entrar prontísimo vamos a salir en tráfico así que voy a hacer esto voy a hacer esto quizás puede ser un poco complicado pero vamos a hacer eso con Pucheri creo que tengo un blando un poco mejor y vamos a ir a una opuesta y vamos a hacer esto vamos a ver cómo nos aguanta Stroll ahí con... a ver, en general muchos han tenido que quemar neumáticos blandos al final dos banderas rojas y eso habrá hecho que muchos no hayan podido guardar neumáticos vamos a ver vamos a ver los últimos ajustes en la pared esto es lo que estaban esperando de ser medios 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 por arriba se apagan las luces y allá vamos es Puchaire que va a darle un poco a cuchillo para quemar este neumático esto regúlalo y Stroll a ver si puede aguantar נто la pared !!! los 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 Las de los Ferrari, que están acechando a Stroll, y a Stroll intentando no separarse mucho de Verstappen, que eso va a ser difícil. Está calentando el neumático Ursaire. Vamos a aguantar un poco más, hasta que tengamos el DRS. La carrera es muy larga. Neutral. Este también. Este estará así. Y este también. Sí, Ursaire, con problemas ya. Le están acechando Sainz. Se queda fuera de Q1. De Q3, perdón. Me van a saltar llegando. Pero está ahí con Verstappen. Se me están notando mucho las piezas. Las piezas nuevas de Stroll le están permitiendo pelear. Este ya, que vaya normal. Vale. Que no quiero sustos. Por Chair va a ser esto, pero bueno, va a sufrir bastante. Y bueno, vamos a ver. Viene Stroll de momento aguantando con Verstappen. A ver si pueden coger un poquito de gap. Y pelear. Así intentar eso, asegurar el podio. Si cogen gap. Pero bueno, los Ferrari están ya muy fuertes. Siendo rápidos. Está no receptivo. Está echando ya a Puchaire. Que no se le está viendo muy ágil de un poco ese pneumático. O sea, esta me va con Blando. Están cerrando las posiciones. Me van a llegar los Ferrari. A esta me parece que quiere tirar. Todo muy, muy justo. Muy igualado. Muy, muy igualado. Y Sain y Zohipa. Ahí con esa táctica con el Blando. Que luego podrá meter el medio. Esta pedestal adelantándose mutuamente. Parece que vuelven a tener un gap. Se han quedado los Ferrari. Ahí en tierra de naves. Se han perdido el terreno. El Blando ya no había estado funcionando. Y Puchaire se la han echado encima. Que parece que aguanta ahí la diferencia con Norris. Ojo, Verstappen se va. Verstappen ya apretando. Apretando Verstappen. Cierra la granada Pestrol. A tener DRS. A tener DRS. A Saez Pérez que me adelanta Cuchaire que ya se está quedando muy, muy rezagado. Vamos a ir viendo esto. En algún momento hay que ir preparando la entrada. Ese maltrecho blando. Bueno, decía que iba a salir en tráfico, pero al final va a salir prácticamente el último. Si entras muy pronto. Vale, que es cierto que luego te vas a encontrar. Lo vas a ir encontrando. Lo vas a ir encontrando. Lo vas a ir encontrando y eso va a ser un problema. Si no, ya se recalienta solo. Vamos a apretar. Porque vamos a entrar. Pues ahora mismo. Vete a ver qué cantidad de medios que no hemos usado. El medio sería el neumático de la sprint, en teoría. Estas peliestrón siguen pegándose. Hay boxe sign también, que era el otro que tenía animatipulando. Vaya, ese neumático, ese neumático ha salido. Mala parada. Mala parada para por el coche aire. Mala parada para por el coche. No sé con quién tenía que estar. Voy a poner el neumático en temperatura. Voy a tirar. A ver si se llega a puntos. Vamos a darle un poquito de vida. Que está en mucho tráfico. Que se quite ese tráfico. Bueno, creo que... Ya está. Sigue ahí. No. Nada con Riquiardo y Debris. Sí. Está, estamos apretando demasiado, pero... Pero puede ser clave. Vale, ahora sí. Y vamos a ver, aquí todavía nos queda bastante. Leclerc aguanta. Debe de entrar... El otro Ferrari. Se ha quedado, no sé. No, ha entrado. La estrategia. Bueno, Leclerc se está pegando. Leclerc va a pelear también con Verda Peniestrol. Y las estrategias manda. Pero ojo a los que han entrado antes, que luego al final el ritmo... Ojo, a lo mejor sufren. Pero veo a Pérez y... Bueno, Pérez... No ha entrado. Lo va a agarrar, se lo va a agarrar, se va a quedar sin go. Así seguro. Poucher y ya está noveno. Chau, al final buena recuperación. Verstappen entra. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Ah, entra Verstappen. A ver, a lo mejor tiene un nuevo. Verstappen es posible que tenga un neumático. Nuevo. Verstappen... No, nuevo no es. Pero voy a entrar ya, eh. Voy a entrar, adelantar. Uff, es que... Esprimir un poco, eh. Pero es que va a ir más rápido Verstappen. Va a ir más rápido. Y ahora ya sí... Podría entrarse. Vamos a adelantar ya. Es que claro, es que este nuevo está... En un 87. Pero bueno. Hay que entrar ese... Leclerc. Mucha aire séptimo. Esperando Stroll. Bastante... El asentamiento. No. Es que es normal. No. 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 Pues no. No. Error inboxes. Están los quintos. Que no hay que pegarse. Vaya desastre. Bueno, vamos a ver ahora que habrá que ir trabajando con el neumático y a ver quién fallece. Desde luego esto es una decepción. Estábamos peleando por el podio, por la victoria. Pero si errores en boxes empiezan a ser un drama. Por delante Sainz tiene un medio que casi mejor está. Norris tiene un neumático bastante maltrecho. Esperemos poder darle caza. Está apretando ahora. Pero esperemos poderle dar caza. Rachel va a sufrir también, pero está muy adelantado. Por tanto, a ver si esto se pega ya Sainz. Me parece que con el medio no va muy rápido. Tenemos DRS. Pero ahora sí se ha pegado. Ahora sí con el DRS. Que también lo tiene él con el de Norris. Vamos a apretar aquí un poco a ver si no se nos escapa Ocon. Se ha despegado un poco. De hecho, si lo podemos adelantar es mejor. Bueno, este es el cuarto, pero hay que pelear. Tenemos bastante mejor goma que Norris y Sainz con el medio que lo tiene ya. Muy bien. Muy tocadito. Puchaire Ocon pegándose. Por un octavo puesto. Y no debería ser un problema que esté un lugar al cuarto. En un riesgo de aguanto está respondo. Sainz ya se ha quedado descolgado. Contiene mejor goma que Puchaire. Por cierto, ya no sé esto cómo está. Vamos a dejarlo de media. Vale. Este ya que vea más fuerte. Que se va a quedarse en goma. Y esto es lo que de momento mantiene mi gap. Pero también hay que apriete lógicamente. Esto lo va a tener un poquito mejor. Esto vamos a ver si aguantamos. Vale. Tiene bien. Creo que ambos lo tienen más o menos controlado. Se va a pegar a Puchaire. Puchaire. Esto se está pegando a Puchaire. Bueno, Puchaire. O sea, ha dejado adelantar. De una manera increíble. La de la estrategia de Russell. Que era la misma que tenía Puchaire. Que era la misma que tenía Puchaire. Ah, no hemos tenido R's. Ah, sí. Este. Pero no nos da. Se ha perdido ahí. Se ha adelantado ahí Okubon. De una manera un poco vil. ¡Qué gran carrera! La de Aston Martin y su piloto. Pues es Puchaire que está ahí flipando. Un poco un noveno puesto. Bueno. El Ferrari muy fuerte. Muy fuerte el Ferrari. Pero está peligrando con 99 puntos. O sea, en segundo. Para ir ahí. Esto es lo que está ya séptimo. Con esos ya 19 puntos más esos que tenía. Y los primeros 6 puntitos de Puchaire que ya se estrena. Pues nos da puntos. Ya estamos cuartos en constructores. Un poquito todavía lejos de Mercedes. Aunque lo hemos perdido bastante. Y ahí como siendo el objetivo de esta temporada. Que es cuarto de este. Problemas sin las paradas. No sé por qué. No estábamos tan mal en tema de errores. Pero han producido. Ha sido nefasto a esta carrera. Estamos muy mal en este aspecto. Y dos errores. Aflojar neumáticos. Aflojar neumáticos en ambos. El mismo error. Así que un poco decepcionante. El equipo de boxes. Pasado a ver sin hacer nada en esta carrera. Bueno. Siguiendo. Pasta que nos va a venir bien. Bueno. A lo mejor os parece que ha funcionado. Todavía queda de mirar algo. Aunque ni poquito. Mira ya está. En valoración de un chain D2. Echa aire. Bueno. Especial no superado. Vamos a abrir un correo. Con un puntón. Y bueno. Teníamos un. Bueno. Vamos a ver aquí. P2. Teníamos una experiencia. de esta. Esta carrera. En la que nos. Podrían dar más pasta. Podrían. Estar más contentos. Los patrocinadores. Se dio un buen. Bueno. Así que bueno. Creo que. Que nos ha venido bien. Bueno. Tenemos un par de perfilados aquí. Y. Voy a. Aprochar. Para perfilar. Lo que me habéis recomendado. Habéis. Comentado. Que. Creo que era. Alejandro García. Alex García. Bueno. Es un poco. Flojito. A priori de nivel. Vamos a. Uy. Voy a poner un contato. No. He vuelto. Perfilado. Parece tener un. Un nivel muy alto. Ya tiene 21 años. No es tan jovencito. Pero bueno. Ahora mismo en F3. Eh. Bueno. Pues nada. Ponemos aquí. A ver. Perdón. A ver. Que no veo nada. Un repuesto. Y este coche está. Bueno. Resgo medio. Y nada. Pues estamos. Ya sin investigación. Comparaciones. Con fabricación. De varias piezas. Y todavía tenemos. Que fabricar. Que son unos. Pontones. Que no tenemos más. Opciones. De. De una nueva. Especificación. Este chasis. Esperando. Las mejoras. Para la siguiente carrera. Pero bueno. Ya. Ya hemos visto. Lo que nos da. Es. Refrigeración motor. Y un. 0.001 G. En alta. Es. Lo que hemos hecho. De esta especificación. Pues. Si hay diferencias. Pero. Era. Simplemente. Aprovechar. Que no teníamos. Horas. Teníamos. Opciones. Mejorar. Porque. Nos habían dado. Más ingenieros. Temporalmente. Y. Hemos aprovechado. Para eso. Delantero. Ya lo tenemos. Tenemos. Coches. Aunque. Hacer alguna pieza más. Para no tener problemas. Y esos. Pontones. Esos. Pontones. También. Si nos da un poquito más. Algo en velocidad. Pero. Mejorar esa. Refrigeración motor. Que ahora está. Bastante mal ahí. Ese aspecto. Fondo plano. Que todavía. Tiene que llegar. En otro coche. Y esa. Suspensión. Que ya está. En ambos. Bueno. Pues. Mejores. Perspectivas. Eh. Tenemos ya. Cerca. Después de la carrera. De. Miami. Tendremos. Eh. Nuevo. 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 Periodo de Aterra. Para. Volver a diseñar. Y seguir mejorando. Un coche. Que empieza. Empieza a tener ya. Ser más competitivo. Todavía. Cositas en las que. Obviamente. No estamos. Nada bien. No. Tema. No sé hasta qué punto es importante. En el interior de piezas. Pero bueno. Ya empezamos a estar. Bastante. En otras cosas. El arranque ha sido muy malo. Y obviamente. Lo estamos arrastrando. Solo 35 puntos. Y. Nuestro. El séptimo. Y los peores puntos de Pulsaire. La verdad es que lo ha celebrado. Como si fuera. Cambio. Pero bueno. Eh. En F2. No ha habido carrera. En esta. En esta. En F3. Ha comenzado. Creo. Con. Con esta carrera. Miami. Ojito. Que puede haber algo de agua. Que es el sábado. Veremos cómo avanza la previsión. Y bueno, velocidad baja, aceleración y velocidad máxima, que está bien, pero está bien temporada pasada. Así que bueno, vamos viendo y poco a poco vamos viendo ya más pilotos. Tengo que usar piezas, lo vamos a usar con Stroll, aunque tenemos un muy buen estado en las primeras para los entrenamientos, así que bueno, se ha notado, aunque se quedó cerquita del podio, una pena, pero bueno, yo creo que es el tema de boxes, que vamos a ver, que nos ha fallado, empiezo a tener algo de cansancio, pero estamos, bueno, es cierto que me gustaría bajar más esto, como estábamos tan mal, pero yo creo que es lo que vamos a hacer, bajar el tema de la propiedad de error, aunque esto no lo mejoremos o bajemos un poquito, es que es mejor tener 2, 4, 2, 5 de parada que tener estos errores que te martirizan. Sí, yo creo que voy a hacer aquí el cambio de entrenamiento, no, ejercicio para boxes, es lo que me quitaría el error. Lo que me da es lo que me da es esto, sí. Si ahora es en parada, es que fíjate, es que aunque entre en errores en parada, con lo que hay me aumenta el error. Si es que entre en lo que entre. Que eso es mejor descansar. Y también aumenta la probabilidad, a pesar de que bajase el cansancio. Bueno, lo dejamos esto. Bueno, voy a deshacer cambios. Que no me convence. No me convence nada. Y dejo esto que estaba, que bueno. Bueno, más o menos. En fin. Terminamos de dar ahí la técnica de boxes. Así que nada, vamos aquí. Siguiente gran premio Miami. Seguiremos a ver con el avance de este Stone Martin. Que tampoco va a ser competitivo. Que veremos ya también. Cómo enfocamos, porque ya se ha abierto el periodo de investigación. Y bueno, tendremos que ver ahora en equipo de ingeniero. Vamos a volverlo a bajar a 10. No sé cuándo se nos acababa esto. Pero reducimos así costes. Esto era temporal. Y luego veremos. Así que nada. Vamos aquí. Me despido. Hasta luego.